A su tiempo lo sabrás, en su momento lo verás, todo bajo el sol tiene un momento. A su tiempo encontrarás, ante tus ojos estará, la luz alumbrará en su momento. Todo a su tiempo, todo en su momento, todo a su tiempo, todo en su momento. Bendecido día, mis queridos hermanos. Les saluda una vez más Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbundee. Hoy meditamos Lucas 12, del 35 al 38. La espera es un ingrediente de la vida cotidiana. Esperamos el regreso de un ser querido, las próximas vacaciones, los resultados de un examen médico, la culminación de los estudios, el éxito laboral, el nacimiento de un nieto y tantas, tantas cosas más. La espera nos proyecta hacia el futuro. Nos recuerda que somos seres en camino. Y nos alienta a proyectar y a luchar por nuestros sueños. Pero a veces, no nos resulta fácil darle tiempo al tiempo. Las prisas nos ahogan. La productividad y la eficacia del mundo nos hace quemar etapas, forzar resultados, saltarnos el ritmo natural de los procesos hasta perder la capacidad de vivir el tiempo sencillamente. Y en vez de llenar los años de vida, terminamos llenando la vida de años, acumulando uno y otro sin más. El evangelio de hoy nos sitúa en el sentido cristiano del tiempo. El tiempo es un don, es gracia, es posibilidad. El tiempo es uno de esos talentos de los que habla la parábola de Mateo 25. ¿Qué haré con él? ¿Sabré administrarlo y rendirlo al máximo? ¿O lo esconderé y desperdiciaré inútilmente? ¿Puedo dejar pasar el tiempo sin más? ¿O puedo vivirlo como un verdadero kairos? Esta palabra significa Dios se manifiesta. Dios redime cada acontecimiento, haciendo de lo ordinario algo extraordinario. A veces cometemos el error de pensar que si no nos atiborramos de actividades, viajes y eventos, nuestra vida no tiene sentido. Que si no estamos colgados del celular, no somos interesantes. O nos perdemos de pasar un tiempo en calma, de sencilla convivencia familiar, por anhelar situaciones extraordinarias. ¿Qué importancia le damos al tiempo? ¿Cómo lo vivimos personalmente, en familia, con nuestros compañeros cada día? Las palabras de Jesús nos alientan a vivir el tiempo como ocasión de manifestación y encuentro con el amor. Por eso nos dice, tengan puesta la ropa de trabajo y las lámparas encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle la puerta apenas llegue. Tener la ropa de trabajo significa tener una actitud despierta, estar dispuestos y responder con prontitud. Significa no vivir en el pasado con nostalgias y culpas, ni tampoco vivir en el antojo del futuro como si el hoy fuera poca cosa. Las lámparas encendidas nos hablan de la fe, del fuego, de la pasión y del asombro. Para el cristiano, la espera no tiene que ser un momento de angustia, más bien de paz y de confianza, porque sabe que su vida, su presente, su pasado y su futuro, está en las manos de Dios. Por eso Dios te dice, aprende a esperar, vigila, atiende, cultiva para la eternidad, trabaja con perseverancia, pues lo que se espera con paciencia se logra. El motivo de tu espera tiene nombre y apellido, Jesús de Nazaret. Él mismo es quien te espera, y como lo dice la parábola, Él se pondrá al delantal y te hará sentar a su mesa y te servirá. Él te dirá, feliz tú porque supiste esperar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de llegar y tiempo de partir. Quiero vivir tu tiempo, mi tiempo, el que tengo ahora, y quiero vivir. Todo a su tiempo, todo en su momento. Tiempo de llorar y tiempo, el que tengo ahora, y quiero vivir. Todo a su tiempo, todo en su momento. Tiempo de llorar y tiempo, el que tengo ahora, y quiero vivir. Gracias por ver el video.